La Mañana en Camino La Mañana en Camino La Mañana en Camino Y va a empezar el campeonato uruguayo Vamos a tener La verdad no tengo idea Que golpearnos contra esa dura realidad Que es el fútbol uruguayo Claro, porque hay gente que Con todos derechos, crítica de Uruguay De cómo juega En fin, con todos derechos Por supuesto Del mismo modo Digo que la selección uruguaya Poco se parece al fútbol uruguayo ¿No? Es una mala representante Del fútbol uruguayo Porque el fútbol uruguayo es increíblemente peor O sea, si no te gusta la selección Ponele La imagen del estadio Las entradas, los hinchas disfrazados ¿Cómo hacemos? ¿Para bajar de ese pejismo Y golpearnos con la primera fecha Del campeonato clausura? Yo qué sé Un Cerro Wander Un Boston River Torque ¿Cómo hacemos? Por Dios Igual He notado A lo mejor es una militancia Por el optimismo Ya casi patológico Bueno, vamos a ver Y yo he notado que En En el En los últimos tramos En particular de este campeonato Hay una intención De los equipos De De priorizar Ciertos niveles Del juego No es el campeonato De Rosario Martínez Como dijeron algunos Bueno, justamente Justamente Los Esto ya no es una corona De psicología hace rato No, hace rato Justamente Creo que eso Está en En retirada Me parece En este Peculiar momento ¿No? En este En este cuadrangular De selecciones europeas Bueno, pero pará Porque también el otro día Alguien me decía ¿No? El fútbol lo que tiene Y está bien Porque el fútbol maravilloso Es que Estamos en la Eurocopa Junta a mucha gente Está bien Es una forma de verlo Es una forma de verlo Sí Pero una Eurocopa Que no tiene a España Y Alemania ¿No? Quiero decir Porque me decía Ah, esto está acomodado Para los europeos A mí me parece Que un mundial Sin Ronaldo Sin Messi Sin Neymar Por ende Sin Brasil Sin Argentina Sin España Y sin Alemania Es un mundial que a priori Desde la lógica del negocio No le sirve a nadie Bueno, es lo que está ocurriendo Y en algunos casos Como Alemania Desde la primera rueda Sí, sí, sí ¿No? En la primera fase A ver, lo cual Habla bien de la competitividad Que muchas veces Se cacarea Que no es tal A eso quiero llegar Hay una gran competitividad Ojo que la final Selecciones muy chicas La puede jugar Croacia Suecia la final Bélgica Bélgica no es una potencia Me equivoqué Bélgica-Croacia Y Croacia tampoco Me resulta muy simpático Y muy atractivo El fútbol de Croacia Y el fútbol de Bélgica Que me encantan Yo estoy igual hincho Por el cuadro Del tipo Que toma mate Del uruguayo En el mismo termo Que tengo yo Lo digo públicamente Un tipo que anda por la vida Con un ¿Cómo se llama? Un lumilagro de esto Claro Uno no puede No hinchar por un tipo Como él Sí, sí, sí Además que Protagonizó un gesto Hablando de gestos Y de conductas Y ya para Intentar a fuerza Meternos en la psicología ¿Cómo hacemos? No sé Sobre el cual He tratado de reflexionar Pero poco No he tenido mucho tiempo En dos sentidos Primero Lo excepcional El tipo dice No voy a gritar Ni voy a festejar Delante de mis amigos Sí lo haré En el vestuario Ojo No es un amargado Que tenga problemas Con el festejo No se lo vea Festejeme Festejeme el vestuario Pero no lo hice Delante de mis amigos Y el gol No Y alguien decía Con 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 derecho ¿No? La pregunta creo que aplicaba ¿Qué hubiera pasado Si fuera al revés? Si un jugador uruguayo Muy identificado Con otra nación Por X causa Hubiese dicho Y acá me sale El costado cristiano Que tengo A ver No lo conocía El que El que El que dice Por sus frutos Les conoceréis O sea Griezmann Hizo el gol ¿Qué es lo que importa? Y levantó El centro del otro Y después hizo el gol ¿Qué le puede decir? Echó para atrás Es amigo Hizo un pase de gol Y otro gol ¿Qué le vas a reprochar? ¿Qué más tiene que hacer? Que diga Martín García es argentina No sé Lo hizo todo Me imagino a Messi Por ejemplo Haciéndole un gol a España ¿No? Con un entrenador catalán Que es amigo de él Y que no lo grite Porque el entrenador Es amigo de él Ahora El nuevo entrenador ¿Qué le pasaría a Messi En Argentina Cuando llegue? Lo prende en fuego Ahí Una hoguera Sí Creo coincidir contigo No sé si Uruguay Es muy distinto Bueno Por eso digo En la misma Estoy imaginando un suero Claro Bueno Bueno señores Estamos con Álvaro del Curi Vamos a girar levemente Nuestra cabeza Lo hacemos En vivo y en directo Porque nos están sacando La fotografía Que vamos a subir En las redes Gracias Bueno Muchas gracias Bueno A ver Mi querido Álvaro Arriba Arriba de la mesa Está El tema Vos decías De alguna manera La invitación Que el mundial Nos propone Para hacer Otras reflexiones Acerca de otros asuntos Y sugerís Que abordemos El tema De los héroes Sí Necesitamos héroes ¿Para qué sirven Los héroes? Ponía yo Creo que es bastante obvio Que sirven como modelo Cada país Tiene Un héroe nacional Nosotros tenemos Artigas Los argentinos Tienen a San Martín Está Simón Bolívar El héroe Latinoamericano De alguna manera Cuando los países Deciden tener Una identidad Buscan una bandera Buscan un escudo Es bastante interesante Como en algún momento El zarpullido De fabricar Países Que algunos Ni siquiera estaban En los mapas Se sale a buscar Una bandera Un escudo Elementos Identificatorios Cosas que nos puedan Unir a todos Y los héroes A veces son hasta Decretados Y buscados Recordemos Un poquito de historia No vendría mal Artigas No era alguien Que reunía consenso En algún momento No era tenido Como héroe Y la construcción Del héroe nacional Artigas Es una historia Bastante interesante Que pasa Algún día La contamos Porque también Puede ser una manera De explicar Cómo construimos Cada uno de nosotros Nuestra identidad Bueno Al pasar lo que estás diciendo Es algo que deberíamos Saber siempre El héroe Entonces En buena medida O por lo menos En muchos casos Es una construcción Una construcción De algo que permite Construirnos a nosotros mismos Cuando las maestras Hablan de Artigas No solamente están hablando De un tipo Que peleó la batalla De las piedras O andaba en una carreta Con bueyes O cruzó el río Uruguay Cosas por el estilo Sino que además Nos está diciendo Desde la enseñanza De la maestra Desde el monumento De la Plaza Independencia Desde las citas A las instrucciones Del año 13 Niños Niñas Uruguayos Hay que ser Como esta persona Hay que portarse Como esta persona Hay que seguir Su ejemplo El modelo Del héroe Sirve para construir Identidad Esto a veces No está tan claro Entonces Nos creemos Que un héroe Es una especie De operación De marketing De algún estudio De Hollywood Para vendernos Películas De los Avengers En realidad Hay una Similitud Hay una línea Común Entre los héroes De la Marvel Entre Artigas Entre Jesucristo Entre Luis Suárez Entre el maestro Tavares Que es Algo que explica Muy bien Joseph Campbell Casi un abonado De esta columna El mayor Yo diría El mejor Autor Que ha escrito Sobre los héroes El libro más conocido Joseph Campbell Es el héroe De las mil caras Un libro De 1949 Donde Joseph Campbell Explica Este Como él lo llama Monomito O mito Común A todas las culturas Y a todos los seres humanos Basado En Las ideas psicoanalíticas Respecto al inconsciente Y también basado En un autor Que a vos te gusta mucho Que es Carl Gustav Jung El de los arquetipos Que plantea Que hay un sustrato común A todas las culturas A todos los hombres En los cuales Estos arquetipos Estos modelos Están allí Y son comunes Para todos El camino Del héroe En el héroe De las mil caras Joseph Campbell Nos explica Que hay Un patrón Que sigue el héroe Para convertirse en tal Que a grandes rasgos Vendría a ser Una especie de Separación O salida Del mundo ordinario De las demás personas Todo un camino De iniciación Una gran caída O prueba Casi entre la vida Y la muerte El héroe Pierde todo Renace Resurge Y retorna Y de alguna manera Es reconocido Este camino Podemos encontrarlo Desde En la Biblia Para los grandes Profetas bíblicos Hasta En películas Como el Señor De los Anillos Harry Potter O Star Wars Los héroes Se construyen Siguiendo Estos pasos Recorriendo Este camino Pero vamos a ser Un poquito más específicos Dale ¿Cuáles son los pasos Del camino Del héroe Que nos recuerda Joseph Campbell Yo creo que es Maravilloso Tener claro Que un personaje Querido Un héroe Un modelo Tiene que recorrer Esta ruta Y esta trayectoria Y a muchos Se les van Se les van a cruzar Personajes Y hasta Gente conocida No tiene por qué ser Personajes públicos Que Recorrieron O recorren Este camino Un primer paso Podría ser El mundo ordinario Donde vive El héroe Que todavía no es tal Y es una persona Común y corriente De allí Sale Lo primero que pasa Es que hay una llamada Hay una señal Que lo invita A salir De ese mundo Ordinario Después hay una desconfianza Una reticencia Miedo A salir Del mundo Común y corriente A salir De la zona de confort A hacer algo raro Para todos los demás Un momento fundamental Es El encuentro Con un mentor Con un guía Con un Ponele Un maestro Yoda Un Gandalf Del señor de los anillos Un Este Profesor Un maestro Tavares Este Que confía en vos Y te hace Que no tengas Tanto miedo Que salí De este mundo Ordinario Y recorré Este camino Que está lleno De peligros Pero tú podrás Sortearlo Sortearlo Hay el cruce De un umbral O una salida Del mundo ordinario Y un ingreso En un mundo Extraordinario Que es el mundo Del héroe El mundo De las hazañas De las aventuras Ya afuera Del mundo De los De los demás Este Seres comunes Y corrientes En ese mundo Aparecen pruebas Batallas Combates Hay aliados Y hay enemigos Hay que combatir Hay que pelear No es un mundo Plácido No te esperan Con un café con leche No te Te dicen todo que sí Sino que hay lucha Y hay confrontación Hay Una etapa de éxitos Ningún héroe Existe Sin haber ganado Una batalla de las piedras O haber hecho El grito De los 33 orientales En algún momento Te va bien Después hay una experiencia Cumbre En algún momento Te tiene que ir Muy mal Muy mal Muy mal Perdés todo Y a veces la vida Los héroes Que caen Al mundo De los muertos Un Hércules Un Gandalf Un éxodo Del pueblo oriental El héroe Pierde todo Y esa experiencia Lo templa Un Luis Suárez Que lo echan Del mundial Que muchas veces Viene acompañado No sé si aplica En este caso Que decepciona A los suyos ¿Verdad? Pierde todo Es un momento Del que parece Que no se puede salir Que no se puede escapar Pero hay una resurrección Como Jesucristo El héroe vuelve Del otro mundo Como Gandalf Que se va de gris Al mundo De las sombras Y vuelve vestidito de blanco El héroe vuelve Del mundo de las sombras La resurrección Lo transforma Y vuelve más poderoso Vuelve más sabio A veces es otra persona Y de ese mundo Trae algo valioso Una recompensa Un tesoro Un anillo El gran amor Un reino El poder Algo sobrenatural O algo Que le da poder Y después Con un gran esfuerzo Hay que vencer A villanos Y hay que ganar batallas Etcétera Se regresa Se regresa Al mundo De donde salió Transformado Aquello de nadie Profeta en su tierra Cuando vuelve A su lugar de origen Es reconocido Con todas esas transformaciones Con su resurrección Con sus éxitos Y de alguna manera A ese mundo común Y ordinario De donde salió Donde no era reconocido Ahora sí Se lo reconoce Campbell no Yo le agregué Un paso más Que Campbell no toma Que para mí es fundamental Que es la renuncia A todo del héroe Me dan el oro Y el moro Me dan la chica Me dan el reino Yo qué sé Todo el poder La corona Pero el verdadero héroe No agarra viaje Y sigue su camino Renuncia Al El héroe Que se queda Confortablemente Con las Con las Riquezas Con el trono Con la chica Que se casa Y se queda allí A gobernar No es tan héroe Ya pasa a ser Una especie De engranaje Más del sistema Se aburguesa Se achancha De alguna manera Perdería su característica El héroe es incansable El héroe no le gusta Quedarse recibiendo Los elogios Y humildemente Rechaza todo Y vuelve A la carga Para el próximo capítulo De Star Wars O para el próximo capítulo De los Avengers O para lo que sea Porque el héroe Tiene que mantener Su condición De tal Que es el desprendimiento De esos honores Que no es lo que busca En realidad En este caso La palabra Héroe Aplica también Para Líder Ejemplo a seguir U otras variantes O en el caso Del El modelo Que arquetípicamente Campbell Ubica en nuestros Inconscientes Colectivos Es un modelo Que nos Nos permite Construirnos A nosotros mismos Tomando Los valores Tomando Las proezas El coraje La capacidad Para superarnos A nosotros mismos De estos De estos Modelos Los viajes De los héroes Son tomados Por Púberes Por niños Como modelos Identificatorios Yo hablaba En la columna Pasada De que Tenemos una Una oportunidad Educativa Acá Así como Como los Próceres De los Distintos Países Funcionan Como modelos De identidad De su De sus Tradiciones De su cultura De lo que está bien De lo que está mal Ejemplos de ética Ejemplos de moral Todas esas cosas Que a veces A padres Profesores Educadores Nos cuesta educar Con mensajes Verbales Esto está bien Esto está mal Portate bien Hace esto Hace lo otro Es mucho más fácil Y llega directamente Hasta nuestros Inconscientes Colectivos La figura Del héroe Ese que hizo Las cosas bien Ese A quien imitar Ese que vos Te pones la camiseta Que dice Suárez O que dice Cavani Y Probablemente Vas a sentir Que jugas Un poquito mejor Porque adquiero Sus cualidades Soy como él Mira Que brutal Este mensaje Porque te iba a hacer Esta pregunta Carlos dice Ale Mi héroe Fue mi viejo Que se levantaba A cinco y media Y volvía a las siete De la tarde Para que no nos faltara nada Cuando crecí Lo valoré aún más Y justamente Cuando vos Propusiste esta columna Me vino a la cabeza Esa Alusión Más o menos Repetida De que Mi héroe Es mi viejo Mi roeina En este caso Mi vieja O mi viejo O mi abuelo Aludiendo a gestos De desprendimiento En la órbita Personal Familiar ¿No es cierto? Está fantástico Y yo diría Que este oyente Es muy afortunado Es muy afortunado La mayoría De los niños No hay datos estadísticos Con respecto a esto Pero me animaría A decir que la mayoría De los niños No tienen esas Esas Tan buenas Imágenes Modélicas De sus papás De su papá O de su mamá Cerca Entonces muchas veces Estos otros personajes Ayudan A mamás o papás Que no son tan Modélicos Que no son tan Héroes de sus hijos Pero yo recuerdo Era niño Y Niño ya grande Y vi en el carnaval Creo que eran Los diablos verdes Que hacían La mujer maravilla ¿No? Y yo decía Ah que bueno Y ahora La mujer maravilla El cumple Y la mujer maravilla Era una doña Conchismosa Que Se las ingeniaba Con no sé Cuántos pesos Para pagar la luz Para pagar el agua Para hacer la compra Para no sé qué cuánto Para que no faltara ¿Sabes las veces Que lo hicimos en Wambia A veces? Claro El de la mujer maravilla El tipo que sabe A laburar Y corre la coneja Flash Y se que corre la coneja Bueno Pero a mí me da La impresión Me da la impresión Que sin Por supuesto Nada más lejos De mi intención Desvalorizar Esos componentes Que hacen que uno Tenga Reconocimiento Y agradecimiento Y legítima emoción Por lo que otros En general Suelen estar vinculados A la familia Han hecho por uno También uno podría decir Bueno mira Que tu papá O tu mamá Se esfuercen por vos Estén dispuestos A dejar cosas por vos Trabajen para que el famoso A ti no te falta nada Uno podría Enmarcarlo A ver si voy bien El razonamiento En el Deber ser Bueno Así tenemos que ser Los papás Así tienen que ser Las mamás Y así Nuestros hijos serán Con sus hijos Y así sucesivamente ¿Me seguís? El héroe Me da la impresión Que es alguien Que es capaz De hacer Eso O incluso Mucho más Porque tiene condiciones Distintas De endurance De fortaleza De De desprendimiento Y lo hace Para por decirlo De algún modo Para los hijos De todo el mundo No solo lo suyo Que buenas preguntas Estaba pensando Que buenas preguntas Que me haces Porque me ayudan A explicar cosas Que yo no sabría Cómo explicar Luego de la pausa Estamos con Estamos poniendo La mañana en camino Claro Estamos con Álvaro El Curi Estamos en su columna Los psicólogos No sirven para nada La Consigna Pregunta Del día de hoy Es ¿Y para qué sirven Los héroes? Ya volvemos Con la mañana En camino Invierno es carnaval Bueno estamos poniendo La mañana en camino Estamos conversando Con Álvaro El Curi A propósito De para qué sirven Los héroes Y hay más mensajes Además de las preguntas Que quedaron planteadas Álvaro Para mí Héroes son los maestros Que con poco salario Y recursos Se brindan Para la educación De nuestros niños El maestro Tavares Un simple tipo Muy culto Y talentoso Con su trabajo Nada más 099-894-894-987 Para mí Para mí Para mí Para mí Dice De muy chicos Todos tuvimos en general Si no los pudimos tener Por ejemplo Nuestro padre Como héroe Pero después Vas creciendo Y te das cuenta Que no era tal héroe Es más Terminó siendo nocivo Para mi formación Y en algunos casos Aspectos Y en algunos aspectos Y me comí el cuento Lo dice el Pela Que también agrega Me encanta Griezmann por su uruguayés Y Croacia por su presidenta Un abrazo, un abrazo para el Pela Y bueno, muestra ahí algunas imágenes Que están circulando de la presidenta de Croacia ¿Las has visto? Que dicen que son falsas Por supuesto Es una actriz porno Sí, bueno, me imaginé que no sería Puede ser muy bonita Puede tener muchos atributos Puede ser muy voluptuosa Muy generosa Pero no necesariamente ponerse Aquella tanga que... Pero es que hoy en día, viste con las redes, ¿no? Podés poner cualquier cosa Y decir, este es Alejandro Camino en la playa Si quieren, te lo hacen Vos decís que no Bueno, que me hagan un poco más alto Si van a hacerlo Podemos hacer lo que sea Que yo después puedo mostrarles Este soy yo Si van a poner una tonina Dejen la tonina Eso es todo natural Bueno, bueno Te dejaba pendiente la pregunta, Álvaro El que hace las cosas Con abnegación Con esfuerzo Quitándose cosas Pero como algo natural Que forma parte del asunto de Bueno, ¿por qué debería ser héroe? ¿Se entiende? Es buenísimo El héroe A mí me da la sensación Que está como en otra dimensión Y fundamentalmente este Esta No es bueno Con los suyos Es bueno con los todos Es más Si me apuras El héroe A veces hasta no es del todo bueno Con los suyos O ni siquiera se da el derecho A tener los suyos Porque está muy pensando en los otros Es buenísima la pregunta Y en el consultorio Es un clásico Héroes cotidianos De todos los días Papás Mamás Que dicen Yo no soy valorado como héroe Y me ropo el traste Y no duermo Y tengo sueño Y tengo tres trabajos Para pagar Toda esta cosa Que es histórica Que yo Hemos hecho notas en Guambia Dos millones De los héroes de la vida cotidiana No reconocidos Y muchas veces Esto también genera conflictos En las familias Como los hijos No se dan cuenta De todas las cosas Sacrificios Actos heroicos Y yo hago Los chiquirines No lo toman en cuenta No soy reconocido No se ve Y no recibo El suficiente mérito Y además Yo noto que mi ejemplo No se toma Porque yo me rompo el traste Trabajando Tengo tres trabajos Y mi hijo O mis hijos Son unos atorrantes Donde está el ejemplo Que yo les estoy transmitiendo Que estoy haciendo mal Bueno Acá viene Joseph Campbell A socorrernos A ver Porque Joseph Campbell Nos dice Hay que seguir Los pasos Del camino del héroe No es héroe Simplemente El que hace las cosas bien Porque no es reconocido En el camino del héroe Lo que nos muestra Campbell Es que el héroe Tiene que salir Del mundo ordinario Tiene que padecer Cosas terribles Tiene que morir Y renacer Prácticamente Transmutarse En otra cosa Esa cosa En la que se transmuta Lo hace reconocible Para los demás A veces Para ser reconocidos Tenemos que cambiar La manera En que transmitimos Las cosas Estos seres cotidianos Yo diría Transmiten mal Se venden mal Los mensajes Que transmiten Son todo lo contrario Voy a poner un típico Ejemplo De héroe O heroína De la vida cotidiana Que transmite mal ¿Cómo no te das cuenta De que la casa Está hecho un desorden? ¿Cómo no te das cuenta De que hay que lavar los platos? ¿Cómo no te das cuenta Que yo necesito ayuda? ¿Cómo no te das cuenta Que vuelvo deslomada Del trabajo Y vos ahí Tirado, echado Mirando la televisión? Acto seguido Este héroe O heroína De la vida cotidiana Va Y ordena la casa Y lava los platos Y hace todo Lo que dijo Que no podría ser O no debería ser Va y lo hace Entonces el adolescente O el muchacho O la muchacha También en la televisión Cómodamente ve Que pese a la queja Este héroe De la vida cotidiana Sigue cumpliendo Con la función De mantenerlo De sostenerlo De atenderlo Este héroe O heroína De la vida cotidiana No es un héroe O heroína Es el mayordomo Es la empleada doméstica Del muchacho Lo que el muchacho ve Es una empleada doméstica Es alguien que está a su servicio Es alguien que le hace todo Esto no tiene nada de heroico Y que tiene como cualidad Resongar un poquito Ah, resonga un poco Me entra por un oído Me sale por el otro Para que suba el volumen De la película De la play Y chau Que te vaya bien El héroe Cumple Los pasos Del libro De Joseph Campbell Si no No hay reconocimiento Tan bueno Como hacer actos heroicos Es Que se vean Que se tomen como ejemplo Y que el héroe Reciba ese reconocimiento Si esto no se ve Si es invisible Para las personas Que los rodean El héroe No recibe ningún mérito Este es un poco El drama del héroe Muchos héroes No reciben nunca El reconocimiento Tanto en las películas Como los dibujitos animados Que claro Y buena parte Del viaje del héroe Es cuando se van a dar cuenta De lo meritorio De lo sacrificado De lo bueno Que es el trabajo Que hace el héroe No alcanza con hacer las cosas bien Se tiene que ver Y tenés que poder ser tomado Como modelo Muchos papás No saben Presentarse como modelos Es más Se sabotean a sí mismos O se sabotean entre ellos Como modelos Me hiciste recordar Ahora ¿Qué te haces el crack? ¿Qué te haces el esforzado? ¿Qué te quejas? Vos le decís una cosa El otro le dice otra Se invalidan Entre sí Se anulan Entre sí Entre los padres O se anulan a sí mismos Con mensajes contradictorios Entonces Obviamente Los destinatarios De los ejemplos benéficos De los héroes No ven ningún ejemplo benéfico Ven Alguien amargado Alguien sobrecargado De trabajo Que se vive quejando Y que No entienden Mucho Lo que hace Bueno Acá Lo que vos estás diciendo Me lleva A Escribir esta palabra Para que Ahora Quizás no Pero otro día Lo traigas Porque yo siento Que es un asunto Que marca mucho La cancha Sospecho Y es el reconocimiento ¿Por qué necesitamos Tanto del reconocimiento? De que el otro Nos diga algo Acerca de lo que Nosotros hacemos Porque para seguir La lógica Un Solo para jugar Lo estoy diciendo No No Y hasta para molestar Un poco Un héroe Un héroe posta Un héroe auténtico No necesita Que le digan Renuncia al reconocimiento Justo Se incomoda Con el reconocimiento De algún modo Pero no es verdad No es verdad Porque no No le crean al héroe No harían la película De alguien Que no tiene Ningún reconocimiento De alguien Que no hizo nada Muy visible Ni muy potencialmente Agradable Atractivo E interesante Yo que sé Para los demás Vamos a tomar El ejemplo De esta selección Que mucha gente dice ¿Quién sería Tabárez? ¿Quién serían estos muchachos? Si hubiéramos perdido El partido contra Gana En 2010 Tabárez lo hubieran echado Ya había un mar de fondo Contra él Y no hubiera pasado nada Sin éxitos Sin reconocimientos visibles Sin aparecer en la televisión Sin todo un acumulado De cosas reconocibles Que se ven Sin marketing Sin avisos Sin el aviso De la milanesa De Godín Sin el aviso De la orgumildad De la mamá De Godín señor De la mamá de Godín Reconozca la heroína Por supuesto Del cuadro De los 33 23 orientales Etcétera 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 No podemos construir Ese héroe Que después De que es reconocido Públicamente Hay esta especie La etapa Una de las etapas finales Del camino del héroe Para Joseph Campbell Ahí sí Se fija como modelo Y podemos hablar De los héroes De la selección nacional La camiseta Que dice Godín La camiseta Que dice Suárez Y esas cualidades Casi mágicas Del arquetipo Del héroe Según Carl Gustavion Que a uno Se le contagian Mágicamente Se le impregnan Y uno se siente Más fuerte Más valeroso Que siguiendo el ejemplo De estos personajes De estos arquetipos Uno podría ser Como ellos Pero si uno no Tiene la confirmación Oficial La apoteosis El reconocimiento La visibilidad Clara De que estas figuras Son las figuras Modélicas De los héroes Después no se puede Seguir el ejemplo Esto es lo que le pasa A muchos padres Que no logran Entender Que no basta Con buenas acciones Las tenemos Que vender bien Tenemos que hacer O sea que tenemos Que tener una política De marketing Acerca de lo que hacemos De algún modo Lo sabes vos Lo sé yo Lo sabemos todos Que tratamos De darle cierta visibilidad A lo que hacemos Que si no nos mostramos No hablamos bien De lo que hacemos Sin publicidad Sin marketing Sin visibilidad Sin buenos mensajes Que digan Que lo que hacemos Está bueno Nadie nos daría bolilla Dice Ale Ya que te salió La beta cristiana Mira esto Que dijo Jesús Así también vosotros Cuando hayáis Hecho todo Lo que os ha sido Ordenado Decid Siervos inútiles somos Pues lo que debíamos Hacer Hicimos Bien Cita San Lucas Diecisiete diez Capítulo diecisiete Versículo diez Significa esto Cero nueve nueve Ocho nueve cuatro Nueve ocho siete Al Curi Pregunto Al buscar un héroe ¿Acaso estamos negando Nuestra existencia? ¿Por qué nos sentimos Solos y débiles Frente al mundo Que nos acosa? Pregunta Omar Que antes había dicho La humanidad Siempre precisó De héroes En la antigüedad Eran los semidioses Son Hércules Thor Hoy son deportistas Y el cine Supo sacarle jugo A la necesidad De Ir creando Superman Y otros Modelos Todos nacemos Bueno Chiquitos Sin saber quién somos Con una identidad A construir Y los modelos De los héroes Nos ayudan a construir Esas identidades Las identidades De los distintos países Se construyen A imagen y semejanza De sus héroes nacionales Es el mejor ejemplo Yo sigo Sigo sin Hoy estoy más Más tronco Que costumbre Profe Porque yo sigo Sin Sin ponerlos En el mismo Escalón Pero no No estoy hablando De mejor o peor Simplemente que son Cosas distintas La abnegación De mis padres A propósito Que fue En el caso personal Muy subrayada En cuanto Al trabajo La dedicación El famoso Que no te falte nada Incluso La exigencia Ya que vos Pudiste O podés estudiar Y yo no ¿Verdad? Desde ese lugar Yo lo encuentro Como Hechos Formidables Dignos de admiración De reconocimiento Más No Gestos Heroicos ¿Se entiende? Porque Es una suma de cosas Son los pasos Del camino Creo que es lo que Tienen que hacer los padres Y es lo que yo Estoy Desde otro lugar Con otras necesidades Haciendo con mi hijo Y ya Mi hijo Me lo devolverá ¿De qué modo? Dando lo mismo Que yo Le di a él No Él me lo devuelve a mí Entregándoselo todo A su hijo ¿No? No es como Lo lógico Lo natural Me lo dice Me lo dice un comunicador Estar Estar Al lado De un hijo Que está enfermo Y sostenerle la mano Cuando se siente mal O tocarle la frente Eso lo hace Eso lo hace Eso lo hace Eso lo hace Pero lo hace Bueno Pero El actor de Thor En la película De los Avengers Que la ve un millón De personas Y la gente Y la gente lo ve Y lo reconoce Y dice Mira lo que hace Este Me lo dice un comunicador Ale Vos sos un comunicador Si Hay un montón de gestos Anónimos Pero el que se ve Es el que comunica mejor Marjall McLuhan El medio es el mensaje Claro El que comunica bien El mensaje llega Está lleno de héroes anónimos Que comunican horrible Repito Comunican horrible Héroes Héroes de la vida cotidiana Pero tú me estás diciendo Que yo soy un héroe Para Juan Que tengo que ser un héroe Para Juan Es lo que no me termina De cerrar Yo soy el papá Lo que digo Es que vos sos un modelo El héroe es un supermodelo Sirve Colabora Contigo Para ser utilizado Como modelos Que Te ayuden a vos A ser un modelo legítimo Para Juan Si te sacas una foto Con Suárez y Gavani O lo llevas a Juan A ver a Suárez y Gavani Sos medio como ellos No, no, claro Y ellos te ayudan A darle legitimidad A tu mensaje Y a que seas un modelo Más Mejor comunicado Como es marketing Que el que serías Si no tuvieras la foto Con Suárez y Gavani Entonces Volviendo al tema Y ya En el último tramo Aludiendo a lo que vos señalabas Acerca de De esta fiebre mundial Que nos permite hacer reflexiones En muchas direcciones Y de la selección En particular Con todo lo que Ha provocado Y sigue provocando En muchos sectores De la sociedad Muchos sectores Que inicialmente Ni siquiera eran Muy proclives Al fútbol También digámoslo Que es otro De los rasgos Que tiene este proceso De selección Familias Niños El interior Del país El mundillo del fútbol Además estaba Muy Visibilizado Como lo antítesis Y de los héroes Los que hacen las cosas mal No es para confiar en ellos Con procesos anteriores Con fracasos estruendosos Con personajes para nada Que funcionaban como modelos Identificatorios Bueno Ahora pasa todo lo contrario Por eso yo creo que es una oportunidad Magnífica Para tomarlos como ejemplos positivos De conductas positivas Pues no nos olvidemos Yo soy el obsesivo De las campañas de bien público En la campaña de bien público No es lo mismo Que José Rodríguez Te diga una cosa Que te lo diga Godín Te lo diga Suárez O te diga No, que Suárez diga Que los niños que están con cáncer Y luchan Y estos son los verdaderos ¿No? Crack ¿Qué dice? Héroes Héroes dice No me acordaba Dice héroes Bueno Imaginate Te lo dice Que estábamos dispuestos A firmar abajo Que él lo era Ahí está ¿Querés un modelo De que funciona? Esto Bueno, el aviso De la fundación Esta que Suárez Hace el aviso Es un aviso perfecto Para mostrar El efecto benéfico Que tienen Estas figuras Modélicas Cuando las utilizamos bien Bien ¿Dónde está el... Lo pregunto De otro modo ¿No hay riesgo Que se nos vaya La mano En la dosis De heroicidad A quienes genuinamente Se han ganado Respeto Admiración Y... Y... Y su condición Modélica Y su condición modélica Siempre Siempre hay riesgos Claro Un héroe deportivo Un héroe De la pantalla Puede terminar Siendo presidente Y puede terminar Siendo un pésimo Presidente Bueno, la historia Y los cultos A la personalidad ¿No? Mira para el otro lado Del charco Y vas a ver Efecto En Maradona ¿No? De ser una especie De Dios Dios Bueno, de hecho Había una religión Maradoniana Que tenía hasta un himno Y yo que sé Maradona Hoy en día Yo diría Es un antimodelo De prácticamente Cualquier cosa O sea Que claro Que se corre El riesgo Yo digo siempre Esto No es Dos más dos cuatro Esto es una oportunidad Si la sabemos Aprovechar Maravillosa oportunidad Para ser aprovechada Bien Maravillosa oportunidad Para educar El maestro Tavares Es maestro de escuela ¿No? La educación En crisis Chiquilines ¿No ven una pelota Picando en el área? ¿Alguien no la ve? Tenemos autoridades De la enseñanza No sé cuántas Consejos directivos De concentrados Ministros No sé qué Nadie Vio una oportunidad Aquí Pregunto Bueno Viste que en Tailandia Finalmente rescataron A todos los niños ¿No? No fuimos a Tailandia No, no Porque el mensaje Que llega acá Que le manda un mensaje Un oyente Dice Las personas que sacaron A los niños de las cuevas Porque decía Solo de las cuevas Se refiere a Tailandia Héroes verdaderos Arriesgando sus vidas Se lo dice Sí, claro Por ejemplo Esos buzos Incluso de otras naciones Bueno Tenemos Tenemos la suerte De que podemos enterarnos De esto a través De los medios de comunicación Y los medios de comunicación Al difundir El reconocimiento A estas personas Nosotros acá en Uruguay Muy lejos de Tailandia Podemos decir Mirá Estos Son unos héroes Ahora Sin los medios de comunicación Si no nos enteramos De lo que pasa en Tailandia Si esto no es presentado De determinada manera Para ser reconocido O sea Sin los medios Sin el reconocimiento Sin esa etapa Del viaje del héroe de Campbell Nosotros ni nos enteraríamos De que esto está pasando Y estas personas No tendrían reconocimiento Solo como un detalle No veo muy adecuado El connotar a la extrema derecha Como sinónimo de fascismo Porque de igual manera Lo sería La extrema izquierda La única posibilidad De elección Estaría en el centro O la enoideología Ah no Esto por lo anterior Dijimos algo No, no, no Me cayó Se ve que no No lo había visualizado antes Era de Acuario Mucha comunicación Con sus virtudes Y sus horrores Lo dice Juan de Positos Era de Acuario Mucha comunicación El mismo No sé a quién No, porque Digo Los medios de comunicación Ayudan A construir La figura De un héroe Pero también Te pueden ayudar A construir la figura De un héroe falso Una especie De fachada Construida con mentiras O con fotos trucadas Por supuesto Buen día Carlos de Manga Un héroe El muchacho Que salvó al niño En Francia Y le reconocieron Colocándolo Como bombero El ciudadano Ilegal ¿Verdad? Ubicas las imágenes Que trepó El edificio Y salvó Una especie De mega atleta Que trepó Pero una cosa Que ni el cine Lo hubiera hecho también ¿No? Y el loco Estaba ahí Pero otra vez Es héroe Porque fue reconocido No hubiera habido Una cámara Es verdad Es verdad eso No sabríamos Que existe Y no hubiera sido Reconocido Hoy sirve como ejemplo Pero Porque existió La cámara Y el reconocimiento De los medios de comunicación Que hicieron Que todos nos enterarán Pero a ver Mira Pongo este ejemplo El héroe enénimo En drama En las casas Que viene a la consultoria Los psicólogos Que no sirven para nada Y dicen Mis hijos no se dan cuenta De todo lo que laburo Están comunicando mal O a veces Está bien Haciéndose su propia Anticomunicación Poco menos que ellos mismos Iban invalidando El acto eródico ¿No? Yo trabajo mucho Pero lo comunico De tal manera Que el acto eródico De trabajar mucho Es visto como una queja O como algo Que no es valioso Claro Entonces Al comunicarlo mal El mensaje no llega Claro Ahí ¿Qué decís? Papá Usted está comunicando mal Entonces Absolutamente Vivo haciendo Trabajos En ese Casi publicitario De marketing Para mis héroes De la vida cotidiana Del consultorio Entiendo Para que comuniquen Adecuadamente Los modelos virtuosos Que le quieren transmitir A sus hijos Me acordé Me acordé He visto Dos o tres veces ya O quizás cuatro Hay un programa español Tipo Estos De Real La hora No, no Talk show El entrevistador Es alguien muy gracioso Lo recontra tengo Pero no conozco nombre Además soy un desastre Para eso Y el entrevistado Fue Ronaldo El gordo Ronaldo El El gran goleador brasileño Una maravilla De futbolista Y también de tipo Se nota ¿No? Entonces Que dicen que jugó Con conmoción cerebral La final Claro ¿Te acuerdas? La presión aquella Que tuvo La que termina ganando Francia ¿No? Cuenta dos anécdotas En ese mismo Cuenta muchas más Porque es una Es como un ventilador De anécdotas No para Y es muy gracioso Y como habla bien español Se le entiende Pero a su vez Con ese De giño Portugués Brazuca Adorable ¿A ver? Es un encanto Y las anécdotas Que tenés Entonces él dice Bueno parece que era Le gustaba mucho la noche ¿No? Otro Le gustaba mucho la noche Le dicen Pero hablan de tus fiestas Dice Entonces De las famosas Que eran las fiestas Que vos organizabas ¿No? Y él dice Sí La gente La gente Dice muchas cosas Y piensa muchas cosas Y Está bien Que piensen Pero no Eran Eran mejor De lo que piensan Primero Para darte Una es que parece Que El ¿Cómo se llama? Este El director El presidente Del Real Madrid Ah Sí Florentino Florentino Lo llama Y le dice Che Ronnie Lo llama a la casa Y Ronnie Deberías cuidarte Un poco más Deberías No deberías salir tanto Quédate más En tu casa Hacés como Figo Que se queda En su casa ¿No? Con su esposa Y entonces Le dice Le dice Cristiano Cristiano No Cristiano Pues está ahora Le dice El gordo Ronald Dice Es que si yo tuviera La esposa que tiene Figo También me quedaba En mi casa Porque parece Que la esposa de Figo Es una cosa Que estaba en la foto Pero hay una Que está buenísima Y tiene que ver con esto Que necesito acordar Ya casi en el final Parece que Él Al revés De lo que se sostiene Él dice Que no Que no era Para nada impuntual En los entrenamientos De hecho Porque tenía que hacer Un trabajo especial Que lo obligaba Siempre a llegar antes Por temas de musculación De no sé qué No sé cuánto Bueno Pero lo cierto es que Llegó un día tarde Y el gerente deportivo El italiano Creo que Que era Saki ¿No? Lo 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 rezonga Y ¿Cómo es posible? Ronnie Que vos Que Y además Tenés multa ¿No? Y en la misma En la misma semana Vuelve a llegar Tarde Y lo ve venir A A Saki ¿No? Y Ronaldo Le dice La multa O el rezongo Los dos no Esto contado por él Por él Dijo La multa O el rezongo Los dos no Ahora Me hiciste acordar Acerca del Del rezongo ¿No? Como método Para querer Transmitir la idea El rezongo Yo mismo Me encuentro Rezongando Y seguramente Rezongando No lo voy a lograr ¿No? No voy a lograr Empatizar Es más Las cosas Maravillosas Que yo Con las que Uno podría Empatizar Con el otro Se vuelven Ridículamente Absurdas Porque el rezongo Lo tiñe todo ¿No? Escuela Para padres Módulo uno Cómo rezongar Exitosamente A los chiquilines Módulo dos Cómo Ser héroe Este Y cómo Comunicar Adecuada O si no lo soy Cómo comunicar Adecuadamente Con la ayuda De otros héroes Este Los modelos Los ejemplos A los chiquilines Álvaro Mércule Hasta la semana que viene Pero seguir Vamos a tener que hablar De otro tema Que no sea fútbol No puedo Muchas gracias Muchas gracias Teco Sos Pro Griezmann ¿No? Por supuesto ¿No? Publiqué una foto Que no podemos hinchar Por otro cuadro Que no sea el de este tipo Que anda por la vida Con un Lu Milagro Creo que es Abajo del brazo Publiqué una foto Y me Una Una querida amiga Me ponía Si hubiera sido Un termo Stanley No seríamos tan hincha De Sandra García Vaya un Beso Constante Siempre Iremos contigo No seríamos tan hincha No seríamos tan hincha No seríamos tan hincha No seríamos tan hincha ¡Gracias!